bueno siguiendo con lo que es la capa de datos vale vamos a ver lo que es ahora el mapeo de objetos de los datos es decir fijaros que cuando yo manejo estoy en mi aplicación java manejo objetos vale evidentemente las bases de datos manejan otro tipo de elementos que no son objetos pueden ser objetos puede ser otro tipo de elementos para qué sirve principalmente la capa de datos la capa de datos sirve para conectar y aislar las bases de datos con la capa de negocio es una capa intermedia cuya utilidad es aislar las bases de datos de la capa de negocio de tal manera que cuando yo a cambios de base de datos no me altere a mi capa de negocio vale es esa capa que hace esa transformación porque porque se mueve en entornos conceptuales distintos y vamos a ver principalmente dos tipos de mapeos vale el mapeo objeto relacional que lo llamamos normalmente urm que es evidentemente tengo una base de datos con tablas relacionales y yo en mi aplicación java que voy a tener objetos relacionados entonces tengo que convertir de un mundo al otro mundo y esa conversión se llama mapeo objeto relacional vale y por otra parte podría tener base de datos de tipo mongodb no sólo de sql vale y entonces ese mapeo le llamamos mapeo objeto documento o dm vale que lo que hace es cuando la base de datos son de tipo json las convierte al modelo de objetos de mi aplicación o el sentido contrario yo tengo datos en mi aplicación mediante el modelo de objetos y quiero salvarlo en base de datos hacen esa conversión mutua vale normalmente esto evidentemente se podría programar directamente pero al final los framework me da los mapeos me lo da bastante desarrollados entonces yo voy a tirar el framework vale me quito mucho trabajo tenemos principalmente o rm o dm vale dependiendo si mi base de datos son de bases relacionales o son de tipo json los mapeos aunque los hace el framework yo tomo las decisiones de cómo se hace este mapeo por lo tanto tengo que saber cómo funciona la base de datos para ver cómo quiero yo mapear es mi decisión y a veces dependiendo de tu decisión potenciamos el rendimiento de memoria podemos potenciar rendimiento de ejecución o lo que yo quiera potenciar son decisiones que tiene sus lados buenos y sus lados malos vale lo que siempre se busca es que no se debe depender del tipo de base de datos es decir yo hago una aplicación de tal manera que si mañana cambio de base de datos pueda afectar solamente una capa y el resto aplicación sea inmutable que no dependa de esos cambios que hago yo de base de datos que hay detrás vale entonces vamos a ver cómo se son mapeos tanto en o dm con o rm vale el caso más sencillo que siempre bueno empezar es cuando tenemos una entidad que es una clase que no tiene relaciones vale si la entidad no tiene relaciones ese mapeo es muy sencillo vale porque fijaros imaginamos que tenemos una entidad que queremos guardar la sugerencia la sugerencia de los clientes y yo la llamo sugerencias que tiene pues su clave primaria de sugerencia y la descripción de la sugerencia algo sencillo si yo lo mapeo mediante tabla relacional que voy a tener una tabla con dos columnas vale la columna que la clave primaria que la voy a convertir en esta idea que es este de aquí y otra columna que la descripción muy sencillo lo veis si lo mapeo en mongodb mongodb por ejemplo como lo guarda tipo jaso entonces guarda el documento tipo jaso pues dice vale pues aquí lo veis es una colección de registro aquí en la tabla relacional cada línea es un registro y que representa una línea representa un objeto distinto de la clase sugerencia por lo tanto fijaros que si yo aquí tengo mi base de datos 20 registros cuando lo llevo a mi aplicación que va a tener 20 objetos de la clase sugerencia lo veis cada registro un objeto vale cuidado que aquí fijaros que dice no pero yo tengo que tener aquí una clase que es una lista de sugerencias no porque este en sí mismo es el objeto que se utiliza para transferir los datos de la base de datos a mi aplicación y se llama objeto que es el DTO el objeto de transferencia de datos lo ocurre cuando manejamos el mundo base de datos le suele llamar entidades porque esta entidad tiene representación en base de datos pero esto realmente es un DTO un objeto de transferencia de datos lo veis en MongoDB que tenemos ahí es distinto como se almacena se almacena en jaso entonces por lo tanto lo que tengo aquí es un registro es una colección de registros cada registro de estos de jaso equivale a un objeto de la clase sugerencia por lo tanto aquí tendríamos un objeto de la clase sugerencia lo veis aquí tenemos otro objeto de la clase sugerencia cuál es la gran diferencia entre MongoDB y tablas es que fijaros que le llama que no tiene esquema porque porque realmente almacena lista de registros pero cada registro podría ser muy distinto entonces en la tabla no hay escapatoria si yo no tengo un campo aquí tengo el hueco no lo puedo evitar porque es una tabla entonces si no tengo un campo o aquí no lo tengo definido como tiene que almacenarlo como un null lo veis esto pero el null tiene que estar en la tabla porque es una tabla no tiene escapatoria pero en cambio en jaso los null no se almacena no se almacena por lo tanto yo puedo dar un registro y fijaros aquí abajo sólo tengo la clave primaria y dices y dónde está la descripción no se guarda no tiene sentido guardar un null cuando se recupere como lo hace el mapeo lo recupera como un null evidentemente vale fijaros que en jaso las claves primarias se guardan con un subrayado delante con un guión bajo lo veis se guardan así esto es clave primaria en cambio aquí no aquí tienes una descripción de la tabla y define este columna con clave primaria lo veis entonces evidentemente si se avisa algo de mongodb pero es que mongodb es sin esquema y dice ya es sin esquema si atacamos a una base de datos mongodb como yo quiera evidentemente es como es sin esquema puedo guardar cualquier cosa en cada registro vale luego te pide cada uno debe tener una clave primaria pero a través de un framework como él lo que hace es transferir contenidos de objetos a mongo yo que sí tengo un esquema cuál es mi esquema el que establezca con mi clase java lo veis por lo tanto aunque mongo debe en sí mismo es una base de datos sin esquema de mi punto de vista y utilizo uno o dm para mí tiene esquema porque mi esquema no implanta mis clases de entidades este es mi esquema lo veis pero yo aquí no puedo guardar lo que yo quiera porque yo realmente no voy a atacar a mongo debe yo voy atacar a framework que digo salva a mí este objeto y él me lo va a salvar vale entonces sí que yo voy a tener esquemas cuando utilizo un framework porque el esquema lo ponen mis entidades veis vale ya tenemos el primer caso es el más sencillito ahora segundo caso qué pasa si tenemos composición vale composición y se que distingue entre composición y agregación entre muy claro cuál es cada uno porque no todo es compatible imagínense este caso composición que tienes la clase usuario que tiene una dirección y una dirección sólo pertenece a un usuario y esto va por composición recordar que la composición es que el ciclo vida coincide si yo elimino el objeto usuario el objeto dirección no tiene sentido que exista se tiene que eliminar también tiene el mismo ciclo de vida exactamente no tiene sentido que existe una dirección si no está asociado un usuario vale y aquí tenemos esta que relación es 11 es una relación 11 y esta otra es la relación 1 n vale es decir un usuario tiene un conjunto de teléfonos y cada teléfono sólo pertenece a un usuario por lo tanto sigue siendo composición no tiene sentido un teléfono si no está asociado a un usuario lo veis entonces tenemos composición en ambos casos pero es 11 11 es posible una composición no 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 es posible porque si una clase pertenece a muchos no puede ser tú el 1 no puede ser propietario lo veis por lo tanto la nn jamás puede ser composición jamás es que posee composición o 11 11 y digo de 1 o puede ser 0 1 1 0 1 n también lo veis vale pero las relaciones son 11 11 puede ser composición no tiene por qué pero puede ser composición lo veis ahora cómo llevamos esto a base de datos y aquí tenemos en tablas relacionales dos posibles soluciones dos posibles soluciones con sus pros y sus contras una solución sería ese vale como este es 11 puedo hacer que este objeto lo voy a embeber en la misma tabla que la tabla de usuarios de ello que hago me quiero una tabla de usuarios le pongo los sus atributos que es su clave primaria y su nombre vale ya tengo sus atributos que son los dos primeros que voy a hacer este lo voy a embeber como es 11 es muy fácil de verlo porque al final que hago colocar dos otras nuevas columnas que son estos atributos eh ciudad y país lo veis vale en este caso cuando tenemos este embebido no me mete mucho ruido porque fijaos yo tengo aquí cuatro columnas y de nombre país y ciudad vale tengo las cuatro columnas como recupero yo esto lo voy a recuperar siempre como dos objetos relacionados nunca había recuperado como está en la tabla entonces eso es lo que hace el mapeo lee la tabla y lo convierte en dos objetos que te lo relaciona y te lo da montados lo veis vale esto está bien cuando es 11 muchas veces se hace embebido porque es rápido porque yo un acceso a un registro recupero los dos objetos simultáneamente tengo menos accesos a memoria vale problema evidentemente si aquí tenemos una relación eh 0 1 es decir eh una una dirección pertenece a un usuario pero un usuario puede tener o no direcciones lo veis que ocurre que cuando no lo tengo que tendré que poner aquí null y si aquí tienes null null el mapeo dice vale es que no tienes objeto y no te lo cuenta problema que vemos que podemos perder memoria porque tenemos muchos null en la tabla y eso significa pérdida de memoria pérdida de disco en cambio accesos rápidos lo veis hoy en día que ocurre que el byte de disco es mucho más barato que el tiempo de acceso entonces no suele importar menos perder memoria a perder tiempo de acceso otra cosa es si dice no es que estamos hablando con base de datos de la seguridad social hablamos de 30 minutos de registros o tengas una cantidad de registros inmensa entonces a lo mejor la memoria puede ser más interesante hay que valorarlo pero esta decisión la tomamos nosotros ahora bien este otro problema que es con las relaciones 1n lo vamos a hacer embebido también podemos coger se pondría una columna que veis que pone teléfonos y aquí ponemos un tiny block que es sería un array de bytes vale un array de bytes entonces coge todos los objetos los haces serializados y lo mete aquí dentro vale ventajas yo leo un registro y también leo a la vez todos los teléfonos y luego evidentemente el urm me lo va a montar bien él me monta una lista de teléfonos y enganchados perfectamente vale todo eso se lo come el urm problema si por alguna vez hay un error que a veces ocurre cuando la aplicación falla luego tienes a un equipo de operarios que atacan directamente a la base de datos para ver qué ha pasado e intentar solucionar el problema por detrás vale porque las cosas pueden fallar que ocurre que lo que ves aquí es un array de bytes y si tú ves un array de bytes no hay manera de tocarlo lo veis para tocar esto necesito una aplicación java que entienda cómo sé cómo es ese array de bytes lo veis yo si ataco con sql no entendería tocar esto yo no sabía cómo tocarlo entonces está ahí en el sentido desventaja acceso rápido desventajas no lo puedo tocar por detrás vale alternativa 2 como el embebido de el 11 nunca me da problema porque yo aquí veo la realmente veo el país y de la ciudad sin ningún problema lo puedo tocar por detrás dice bueno solución 2 este logón bebido porque me resulta bastante transparente pero este no si no quiero hacer este embebido que voy a hacer necesito una tercera tabla con la relación es decir tendría una tabla con un usuario que tendría identificador y nombre y además como este está embebido le pongo los dos ciudad país y ciudad y luego necesito una tabla con los teléfonos que es esta de aquí y tendría clave del teléfono más número más tipo vale y además necesito otra tabla que mantiene la relación entre el teléfono y usuario lo veis claro aquí dices pero lo que yo he estudiado en base de datos me han dicho que cuando tengo una relación 1 n que mantiene la relación quien mantendría la relación el n de toda la vida siempre os han dicho eso habéis hecho base de datos y yo os estoy contando cosa distinta lo veis es decir vosotros y más alto que habéis estudiado que en esta relación yo haría la tabla que aquí le añades un campo una columna nueva que es clave foránea que apuntaría un usuario lo veis vale no podemos hacer eso porque porque si tú haces esto estamos relacionando teléfono con usuario lo veis y si hacemos eso te pide que tus objetos tus entidades mantengas aquí la relación bidireccional porque ya tienes una relación de teléfono con usuario entonces meteríamos la dirección en este sentido y el sentido contrario lo veis es decir este tiene un atributo que apunta teléfono y teléfono tiene un atributo que apunta usuario entonces qué ocurre que acabamos de hacer una relación bidireccional y por lo tanto eso es una relación una dependencia cíclica y eso es muy problemático para nosotros lo veis entonces que potenciamos la claridad de la software de la aplicación frente a la efectividad de la base de datos lo que yo quiero es tener entidades claras y sepa programarlas bien que a mí no me meta ruido total y dice bueno como esto se lo come el o rm para mí no es un problema es menos efectivo pero a mí al menos no me está forzando relaciones que yo no quiero porque la que yo quería era de usuario a teléfono no al revés lo veis entonces en este caso podemos apostar por esta línea o podemos apostar por esta línea también podemos apostar por poner direcciones como otra tabla diferente también podemos apostar por eso lo veis hay alternativas entonces vale entonces como le digo yo lo rm que alternativa pues voy a poner unas anotaciones para decirle cómo quiero que él traslade este problema las bases de datos pero la decisión es mía no de lo rm de la diferencia el rm una vez que yo he tomado la decisión de cómo van a ser las tablas el rm lo ejecuta perfectamente sin errores pero la decisión es mía vale te voy a poner anotaciones y una vez puesta esa anotación le diré lo rm sálvame este envase de datos y él te lo salva recupérame esto y te recupera cosas yo no veo para nada sql no se ve para nada lo veis cómo va entonces por eso tenemos que saber de tablas porque yo tengo que tomar decisiones aquí yo esta cual recomendaría está aquí abajo porque porque evidentemente las aplicaciones siempre pueden dar problemas y siempre tengo que atacar luego a la base de datos para poderlas procesar a posteriori o si haces una migración una migración de esto es más fácil que una migración de aquí porque yo esto no lo sé procesar si no es en java que tiene que hacer migraciones en java para interpretar esto en java poder saber qué está pasando y poder traspasar otra base de datos en cambio este no podría hacer yo script de sql para transferir datos lo veis la diferencia pero bueno esto es libre vale ahora cómo haríamos esto en mongo db vale en mongo db entonces en mongo db como es un esquema libre lo deja muy claro esto solamente yo tendría una solución es un solo documento que tiene las tres enbebidas vale fijaros que tendríamos identificador primario que es este de aquí de usuario y dice vale y en momento dado que tendremos aquí la dirección lo veis como hace la dirección y bueno pues crea crea otro objeto que llamas aquí vale aquí quedaría identificado de la clave primaria de lo que es el usuario el nombre y luego viene la dirección lo veis la dirección que es a su vez otro objeto por lo tanto lo pone como objeto dos puntos abro llaves y cierro llaves como un objeto interno y aquí a continuación pone el país y la ciudad lo veis esto es un registro por ejemplo cómo pondría los teléfonos pues igual con que pone un objeto teléfono lo veis que a su vez contiene que contiene una colección de registros de objetos dentro entonces pone corchetes porque es una colección jason sabéis jason por cierto pone corchete que es una colección y luego por cada por cada objeto teléfono te pone aquí un nuevo pues número tal tipo tal número tal tipo tal lo cierra y cierra ya tenemos aquí el primer registro completo si por ejemplo no tiene ningún teléfono porque es un cero no pone nul diría identificador dirección que sólo tiene el país porque la ciudad vale nul entonces no lo guarda y cierra cuando recupera lo recupera perfectamente si tú recuperas este registro te monta los todos los objetos que necesitas el or odm si montas este te montaría este de aquí más el enganche con dirección con este a nul y este lo que es la dirección lo deja nul no tienes objetos relacionados entonces en mongodb dice bueno es que yo si ataco por detrás podíais tocar esta base de datos por detrás con queries de mongodb si porque yo lo veo todo perfectamente veis la flexibilidad vale entonces sólo las filosofías o tablas relacionales o jason y ahora me queda la tercera alternativa que es que ocurre cuando tenemos relaciones de tipo agregación por ejemplo un vehículo tiene un usuario y un usuario puede tener varios vehículos en relación n1 vale esa agregación y este otro es un grupo tiene varios usuarios y un usuario puede pertenecer a varios grupos relación nn lo veis en estos casos como es en la parte de la relación es n y aquí también es n no puede ser composición esa agregación no tiene sentido aquí una composición dice vale pues esa agregación que tenemos en tablas prácticamente sólo tenemos una solución buena podemos hacer otras embebidas pero no son aconsejables vale entonces cuál es dice bueno pues relación n1 anda esta que coincide con lo que yo sabía de tablas es muy fácil monto una columna monto una columna con el vehículo es aquí tengo mi tabla aquí tengo los atributos la de primaria el tipo y esto que se convierte en una clave foránea que es apuntaría a un elemento del tipo de tipo usuario lo veis que tenemos cae foránea y los atributos de vehículo vale muy fácil que necesito otra tabla para usuarios usuarios que tiene identificador y nombre lo veis entonces con esto de aquí ha montado esta relación vale entonces el n1 es muy claro porque además coincide con lo que nos han dicho la teoría de base de datos que la relación n1 la mantiene la n la relación por lo tanto aquí va perfecto es lo más óptimo realmente si veis es lo más óptimo vale ahora la segunda relación nn la relación nn no hay alternativa hay que montar una tercera tabla con la relación entonces que va a montar una tabla que es el grupo lo veis que tiene sus atributos identificador y nombre y necesito una tabla que mantiene la relación entre ambos que es usuario grupo vale entonces tiene una clave foránea de un usuario y una clave foránea de un grupo bueno estas son ambas las claves primarias es una clave primaria compuesta lo veis vale vale como hacemos esto en mongodb en mongodb relación n1 vale fijaros es muy parecido a cuando lo hacemos en tablas es decir yo tendré por una parte mi documento mi entidad de tipo usuario que mantiene los usuarios hemos visto antes ahora que voy a hacer crear un nuevo documento con vehículo entonces vehículo que tiene fijaros también tiene su clave foráneas tiene identificador del vehículo más el tipo y aquí una clave foránea como se hace una clave foránea en mongo pues pones usuario dos puntos y pones esta referencia es dvref esto es una referencia clave foránea entonces apunta a un usuario y le dices aquí la clave primaria del usuario fondo esto es una clave foránea es lo mismo conceptualmente lo veis como se hace vale como hacemos grupo con usuarios grupo con usuarios y sería así creo otro documento con el grupo lo veis aquí lo tengo grupo y creo clave primaria que es identificador de grupo su nombre y esta relación como aquí no hay problemas en mongo montó una lista que es a uno corchetes y recorchetes y todos son dvref lo veis entonces tengo una lista de clave foráneas ¿qué ocurre? que por el concepto de tabla yo aquí no puedo poner una lista dentro de un elemento porque las tablas es cada hueco de la tabla es un valor veis la diferencia pero como mongo es el esquema abierto me deja más flexible en ese sentido entonces yo aquí en mongo db necesito tres documentos distintos como veis uno dos tres y aquí necesitaré cuatro tablas distintas ¿vale? entonces ¿qué hay que hacer? los dos funcionan igual para yo traspasar esto decirle al rm o al oedm cómo hay que hacerlo le ponga anotaciones y él ya sabe interpretar eso lo que tenemos que aprender es cómo poner las anotaciones para que esto funcione bien bueno vamos a continuar ahora con patrones es decir vamos a ver qué patrones me sean útiles para yo solucionar los problemas que me suelo encontrar cuando estoy diseñando mi mapa de entidades mi modelo de entidades ¿vale? entonces fijaros vamos a ver una serie de ellos este es el patrón único ¿eh? patrón único este patrón lo que busca es que se garantiza que una clase solo tenga una instancia y se proporciona un acceso global a ella vais a ver que muchas veces tengo el problema de que yo tengo en mi aplicación una clase pero solo quiero que haya un objeto de esa clase no quiero hacer 20 news y quiero que ese objeto lo puedan utilizar el resto de la aplicación ¿vale? entonces este patrón me ayuda a solucionar ese problema ¿cómo resuelvo ese problema? ¿eh? luego tengo el patrón de construcción este patrón lo que hace es separar la construcción del objeto complejo de su representación permitiendo diferentes construcciones es decir hasta ahora ¿qué estáis haciendo? cuando queréis crear un objeto vais al constructor de la clase ¿verdad? pero eso a veces no va bien no va bien porque eso se me va de control o porque cuando haces una construcción que tienes 10 parámetros te empiezan a protestar y te oye la teoría dice 2 parámetros y tienes un constructor con 10 parámetros eso es un problema entonces ¿cómo soluciono ese problema? y te va a ayudar este patrón el builder ¿vale? este patrón te ayuda a cómo separar la construcción del objeto de la clase en sí entonces separamos el constructor lo sacamos de la clase y lo hacemos fuera pero como lo voy a hacer es para que quede bien ¿vale? el patrón compuesto ¿este qué va a buscar? este busca cuando yo tengo una estructura en árbol que quiero tratar por igual los ojos las hojas que le invito a los compuestos imagínate que quieres hacer una agrupación y yo quiero poder manejar agrupaciones pero no quiero saber si es una hoja o un compuesto y quiero manejarlo por igual para poder reciclar código entonces te ayuda el patrón compuesto ¿vale? luego tenemos el método factoría ¿vale? que este te ayuda a crear una abstracción para crear objetos es decir yo quiero trabajar con objetos abstractos y quiero poderlos crear pero como son abstractos yo no puedo hacer un new de un objeto abstracto desde ahí dice cómo resolver este problema para que tú puedas crear objetos sin saber lo que estás manejando realmente ¿eh? asociado a este tenemos la factoría abstracta que es cuando en lugar de tener una clase de objetos abstractos quiere tener un conjunto relacionados ¿vale? y también te ayuda a cómo hacerlo luego tenemos este otro que es la inversión de control es cuando quiero desacoplar las dependencias de inyecciones es decir yo necesito utilizar un objeto pero no quiero depender de ese objeto entonces lo que se hace es dar la vuelta entonces aquí aparece lo que llaman la inyección de objetos ¿vale? luego tenemos el patrón dado de accesos de datos este es el patrón que se basa los ORM y los ODM y como se basa en este patrón conviene conocerlo no lo vais a programar pero conviene saberlo cómo funciona porque lo vais a utilizar entonces cuando tú utilizas un framework utilizamos prácticamente estos cuatro patrones a la vez entonces así cuando utilizamos el ORM o el ODM porque empiezas a ver si no magia en el código java y dices ¿esto por qué funciona? y dices vale si sabes que está este patrón detrás con todo lo que conlleva entonces vale ya entiendo cómo lo va a hacer no lo voy a programar pero al entenderlo sabes usarlo y no te vuelves loco en Nintendo ¿vale? por eso es muy útil y luego veremos el ORM y el ODM de Spring que me lo resuelve todo porque esto evidentemente lo vamos a hacer a través de un framework hacerlo hoy en día programado se puede hacer pero me da muchísimo trabajo y